Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más al canal del Vaso Medio Lleno El vídeo anterior os estuve hablando sobre la autoestima, lo importante que era si la tenemos bajita, trabajarla, entrenarla, bueno, por vuestros comentarios he recibido el feedback de que os ha encantado el vídeo así que, bueno, pues imaginaos lo poco que me falta a mí para yo animarme con estos temas así que una de las cosas que os comentaba sobre la autoestima es que es súper importante trabajar el autoconocimiento el pegarnos ese viaje hacia adentro para realmente saber cómo somos desde qué prisma actuamos, por qué actuamos de determinada forma cuáles son nuestros miedos, nuestras inseguridades, etc. y bueno, pues me parece que este es un temazo no sólo para aumentar la autoestima, que lo es sino me parece también un ingrediente fundamental para acercarnos hacia la felicidad hacia la felicidad en mayúsculas y en negrita no la felicidad low cost, que nos han hecho creer que es esa que estamos mirando hacia afuera sino la de verdad esa paz, esa conexión con uno mismo esa línea recta que te da esa sensación de bienestar interior para ello creo que es súper importante trabajar y dedicar tiempo al autoconocimiento y hoy vengo a presentaros una herramienta de autoconocimiento que a mí me tiene absolutamente enamorada hoy vamos a hablar del eneagrama así que vamos a empezar ya dentro vídeo a ver, lo primero que quiero decir es que no llevo mucho tiempo estudiando el eneagrama llevo como dos años inmersa en aprender, aprender, aprender sobre esta herramienta porque, como os digo, la descubrí hace aproximadamente dos años y eso sí, me enamoró o sea, me cautivó desde el mismo momento en que empecé a rascar un poquito sobre ella y bueno, pues después de dos años viendo un montón de contenido leyendo libros, haciendo un curso sobre eneagrama creo que ya os puedo hablar un poquito de ella y además yo la utilizo muchísimo en mis sesiones también porque he verificado en primera persona y luego con las personas que trabajo pues que es una herramienta muy poderosa para conocernos a nosotros mismos y para ayudarnos a sacar nuestra mejor versión bueno, antes también quiero decir que todo lo que sé sobre el eneagrama es por Borja Vilaseca que creo que es uno de los grandes expertos sobre este tema en España y fuera de España también ya sé que hay otras personas pero vamos, para mí Borja Vilaseca es lo más es una persona que admiro muchísimo pero en concreto además en el tema del eneagrama es un crack lleva 25 años con esta herramienta y sabe perfectamente de lo que habla así que, vamos a empezar ¿qué es el eneagrama? bueno, pues es como el mapa mental es como un esqueleto psicológico un tipo de personalidad pero con el que venimos de serie ¿vale? ¿qué nos diferencia? ¿qué nos va a explicar el eneagrama? bueno, nos va a explicar cómo hemos interpretado nosotros desde nuestro eneatipo las vivencias que nos han ido sucediendo a lo largo de nuestra vida y por qué este eneagrama se divide como en nueve eneatipos que vendría a ser para que nos entendamos bien como nueve tipos de personalidad diferente y por supuesto pues todos tenemos un poquito de todos pero hay uno que es el dominante cada persona tiene un eneatipo dominante aunque no es el único veremos por qué esta herramienta bueno, es una herramienta milenaria se cree que el origen es de Babilonia pero realmente los que empezaron a luego ya a finales del siglo XX a estudiarla y a profundizar mucho sobre ella fueron dos chilenos que se llaman Oscar Hichazo y Claudio Naranjo y hasta finales del siglo XX de los 90 no se publicó en España un primer libro sobre eneagrama ahora sí que es verdad pues que esto ha ido en auge hay muchísima gente que cuando ya le hablas de tú sabes que eneatipo eres tú de eneatipo dominante ya sabe de lo que estábamos hablando pero una cosa es haber escuchado y otra es profundizar un poco en la herramienta que la verdad tiene mucha mucha chicha para rascar y para conocernos vemos que hay un símbolo sobre el eneagrama que os lo voy a dejar por aquí por al lado que bueno en sí ya el símbolo es como algo como muy misterioso ¿no? que como que dentro ya te hace ver que engloba otras muchas cosas el círculo es lo que nos viene a decir la realidad que vivimos luego veréis que hay un triángulo que representa las tres fuerzas que nos llevan al equilibrio luego hay como otra figura así que viene a decirnos lo que es el cambio continuo la evolución etcétera entonces lo primero cada uno tiene un eneatipo dominante ¿vale? ¿cómo se descubre? bueno hay un test para descubrir o ver si realmente te identificas con ese resultado que te sale de tu eneatipo dominante y dentro de cada eneatipo ya descubrimos cuál es cada uno por ejemplo yo soy el 9 dentro de cada eneatipo está la parte del ego y la parte del ser ¿y esto qué quiere decir? bueno pues está la parte del ego que es cuando estamos más descentrados y la parte del ser que es cuando sacamos nuestro lado más luminoso cuando estamos más conectados con nosotros mismos hay gente que descubre su eneatipo y se enfada dice este es una mierda yo no quiero este hay otros que les da por reírse hay otros que dicen ostras este fue mi caso cuando yo descubrí mi eneatipo y empecé a leer libros y a a ver mi eneatipo 9 mi reacción fue quedarme con la boca abierta porque lo primero que pensé fue ostia ahora entiendo porque toda la vida he actuado así he hecho determinadas cosas porque lo que te enseña básicamente es cuál es tu herida de nacimiento cuál es esa herida interior que muchas veces intentamos tapar con la máscara con los disfraces que nos ponemos pero que uno cuando de verdad hace un trabajo de autoconocimiento reconoce que esa es su herida de nacimiento y a partir de esa herida de nacimiento empiezas a comportarte de una forma a reaccionar de determinada manera ante ciertos estímulos y todo viene de un miedo de esa herida que todos llevamos dentro ¿qué pasa con esto? pues que a mí me llevó a una comprensión hacia mí misma bestial para mí fue una eureka o sea fue de repente de golpe comprender muchísima parte de mi vida porque había hecho determinadas cosas una vez comprendes esto lo primero es que te quitas un peso de encima porque le das una razón a por qué te has comportado de determinada manera y la segunda es querer trabajar en el ser a mí por ejemplo trabajar mi eneatipo me ha llevado a conseguir muchísimas cosas yo siempre digo que trabajar el eneatipo te ayuda a sacar tu mejor versión yo he conseguido muchas cosas que creo que sin el sin trabajar mi eneatipo no lo hubiera hecho como por ejemplo lanzar la web lanzarme a hacer sesiones de coaching atreverme por fin a hacerlo de ahora o nunca y subirme a un espectáculo muchas cosas que pues por mi naturaleza tiendo a procrastinar y al darme cuenta de qué es lo que tenía que hacer para sacar esa parte más luminosa bueno pues he obtenido los resultados que deseaba o sea que es una maravilla entonces tenemos un eneatipo dominante pero no acaba ahí la cosa porque cada eneatipo se descentra al ego de otro eneatipo y se centra a la parte del ser luminosa de otro eneatipo por ejemplo yo que soy un eneatipo 9 me descentro al 6 y saco la parte egoica del 6 y me centro al 3 es decir cuando trabajo más la parte luminosa del 3 estoy en mi parte más conectada más luminosa y además no acaba ahí porque luego están las alas que son el número más cerca que tienes a tu derecha y a tu izquierda por ejemplo yo soy un 9 podría tener influencia del ala 8 o del ala 1 o de las 2 yo en mi caso soy un 9 con ala 8 no tengo influencia del ala 1 pero sí soy un 9 con ala 8 a ver ya sé que esto de repente os está sonando como ostras esto es muy complicado pero no es así ¿vale? todo tiene sus pasos y su proceso para trabajarlo otra parte importante a conocer es que dentro de estos 9 eneatipos están divididos en 3 triadas ¿vale? puedes pertenecer o a la triada del sentimiento que son el eneatipo 2 3 y 4 la triada del pensamiento que es el eneatipo 5 6 y 7 o bien a la triada del instinto que es el eneatipo 1 8 y 9 cada una de estas triadas tienen determinadas cosas en común por ejemplo las triadas del sentimiento 2 3 y 4 normalmente tienen una falta de autoestima las del pensamiento que son el 5 el 6 y 7 tienen una falta de seguridad de certeza buscan que alguien les oriente les guíe ¿vale? como alguien que les diga por donde tiene que ir y la triada del instinto que es el 1 el 8 y el 9 tienen como una falta de serenidad de tranquilidad necesitan alcanzar una libertad una autonomía esto sería básicamente a grosso modo lo que es el eneagrama de verdad no solo te ayuda a comprenderte y a conocerte muchísimo a ti mismo y lo más importante a trabajar sobre ti mismo sino que te lleva a una alta toma de conciencia cuando tú trabajas el eneagrama de repente a mí me pasa muchas veces estoy haciendo alguna cosa y digo estoy en el ego estoy descentrada entonces automáticamente tomo conciencia y puedo ser capaz de reconducir de naturalizar de pensar cómo debería hacerlo y automáticamente y constantemente trabajarme sobre mí misma ¿qué más? os tengo que decir bueno que un libro que os recomiendo es encantado de conocerme de Borja Vilaseca que yo me lo he leído como tres veces lo tengo subrayado esquematizado resumido y de todas las formas posibles lo he masticado me parece un libro buenísimo creo que si os queréis iniciar en el mundo del eneagrama o por curiosidad o simplemente por saber más y por descubriros a vosotros mismos este es un libro que sin duda recomiendo para iniciar este camino vais a aprender muchísimo y os va a dar muchas guías de ahí está claramente también explicado cómo podéis trabajar vuestro para acercaros hacia vuestra parte luminosa cómo identificaros en la parte egoica vuestro descentramiento vuestro centramiento a otro neatipo las alas en fin lo explican maravillosamente bien y yo desde aquí os lo recomiendo así que esta sería una de las principales herramientas de autoconocimiento que de todo corazón os invito a que buceéis en ella y descubráis un montón de cosas que creo que os va a flipar y nada espero haberlo explicado lo mejor posible aunque claro en 10-15 minutos es muy difícil decir exactamente todo lo que conlleva detrás el trabajo del enneagrama bueno se utiliza en muchísimas terapias en psicología en coaching en psiquiatría en entrevistas de trabajo se utiliza con niños se utiliza para parejas bueno tiene infinidad de usos la propia herramienta en sí y bueno pues nada simplemente que desde mi experiencia es algo que después de dos años muy inmersa en ella os recomiendo de todo corazón que que la descubráis si es que no lo habéis hecho ya o no la conocéis nada espero que os haya gustado si es así me lo ponéis en comentarios porque también os puedo hacer vídeos de cada eneatipo el eneatipo 1 el eneatipo 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 y el 9 en cada vídeo explicaros lo más esquemáticamente posible en que consiste cada uno de ellos así que si es así ponedmelo en comentarios y nada más que yo estoy enamorada de ella y que os mando un besazo enorme que os quiero un montón que veáis la vida con el vaso medio lleno nos vemos muy prontito en este canal en el próximo vídeo os quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!